En esta sesión vamos a estudiar los ángulos de Euler que van a permitir describir la orientación. Para ello, en primer lugar vamos a definir y estudiar el problema directo, es decir, conocidos los tres ángulos de Euler. Vamos a llamar a esos ángulos, en primer lugar alfa, la primera rotación alfa. La segunda rotación, la verde, beta. Y la tercera rotación, la azul, gamma. Se van a realizar en los sistemas de referencia el cero, que va a ser el rojo, el primero, vamos a denominarlo, x0, y0, z0. Y el ángulo de giro va a ser en torno al eje z. Por lo tanto, la primera matriz de cambio de orientación, que describe cómo ha girado el verde resultado del rojo, va a ser una matriz de cambio de giro a lo largo del eje z, cuyo valor va a ser variable alfa. La segunda rotación en Euler, según los ángulos de Euler, se realiza en torno al eje y. Vamos a tomar x1, y1, z1, el sistema de referencia verde, y sobre ella vamos a realizar la segunda rotación de ángulo beta. Por lo tanto, tendremos que la segunda matriz de cambio de orientación, 2 respecto a 1. Va a ser una matriz de cambio de orientación realizada en el eje y, de valor beta variable. Y la tercera rotación se va a realizar ya en torno al sistema de referencia segundo, resultado de aplicar la segunda operación. Vamos a denominar x2, y2, z2, tal y como se muestra en el dibujo. Y esa tercera rotación de valor gamma se va a realizar en torno al eje z también. Quedándonos, por lo tanto, la matriz de cambio de rotación de 3 respecto a 2 va a ser una matriz de cambio de orientación realizada en torno a los ejes, en torno a este caso al eje z, de valor variable gamma. Bien, por lo tanto, este es el orden de las rotaciones, y lo destacable es que la primera y última rotación, la primera y la última, son en torno al eje z. Mientras que la segunda, en este caso, es en torno al eje y, pero bien podía ser en torno al eje x. Sería otro ejercicio distinto. Bueno, pues vamos a resolver el problema cinemático directo. Y destacar que la resolución la vamos a realizar utilizando sistemas de referencia móviles. Que es lo que caracteriza a los elementos de un robot, y en concreto a esta muñeca, que es de tipo euler, ya que sigue esa secuencia de operaciones básicas. Giro en torno al eje z, posteriormente giro en torno al eje z, posteriormente giro respecto al eje y, y posteriormente de nuevo giro respecto al eje z. Bueno, el resultado, antes del resultado, el resultado va a ser el siguiente. Que la matriz de cambio de orientación global que describe el paso del sistema de referencia 3 al 0, no va a ser en este caso al utilizar tres operaciones combinadas en sistemas de referencia móviles, tal y como se explicó en sesiones anteriores, habrá que posmultiplicar las tres operaciones en el orden indicado. Es decir, habrá que posmultiplicar la primera operación por la segunda matriz de cambio de orientación de 2 respecto a 1 y por la tercera matriz de cambio de orientación de 3 respecto a 2 o lo que es lo mismo Esas operaciones son giro giro en torno al eje z de un valor alfa variable giro en torno al eje y de un ángulo beta variable giro en torno al eje z de nuevo de un ángulo gamma variable tal y como se dedujo también en sesiones anteriores las expresiones las expresiones de cambio de orientación en un eje en un eje principal por ejemplo la primera matriz de cambio de orientación si es en torno al eje z el eje z permanece invariable y nos quedaría la subcaja coseno de beta perdón, coseno de alfa menos seno de alfa seno de alfa coseno de alfa en el segundo caso la expresión que nos queda es una expresión que va a tener la forma segunda fila y segunda columna va a ser 0, 1, 0 dado que se realiza en torno al eje i y va a tener una expresión las cuatro componentes que restan coseno de beta recordar que ahora es el signo del seno de beta es positivo y ahora por contra menos seno de beta coseno de beta y ya para para finalizar la última matriz de cambio de orientación también se realiza en torno al eje z por lo tanto tendrá una misma forma que la primera tercera fila tercera columna 0, 0, 1 y coseno de gamma en este caso menos seno de gamma seno de gamma coseno de gamma por lo tanto el objetivo para resolver el problema es realizar lógicamente la multiplicación de esas tres matrices bueno pues vamos a proceder a ello cogemos la primera bien pero ahora para simplificar más la nomenclatura vamos a utilizar una nomenclatura simplificada donde por ejemplo el coseno de un determinado una anotación simplificada para que nos quepa mejor en el papel no en la transparencia en la cual utilizaremos que el coseno determinado angular alfa lo expresaremos como c sub alfa y el seno de un determinado ángulo lo denominaremos s sub alfa el seno de alfa s sub alfa por lo tanto siguiendo esa anotación tendremos que la primera matriz ¿cuánto va a ser? pues coseno de alfa c sub alfa menos seno de alfa menos seno menos s sub alfa 0 vamos a proceder siempre por filas ahora segunda fila s sub alfa c sub alfa 0 0 0 1 pues multiplicamos por la segunda matriz en este caso en función de beta utilizando la anotación simplificada por filas c sub alfa 0 perdón c sub beta 0 s sub beta 0 1 0 menos s sub beta 0 c sub beta y la última operación será coseno de gamma por lo tanto por filas c sub gamma menos s sub gamma 0 s sub gamma c sub gamma 0 0 0 1 bien vamos a realizar la primera multiplicación y vamos a hacer vamos a ir por filas primera componente será coseno de alfa por coseno de beta más 0 más 0 segunda componente voy por filas 0 menos seno de alfa por 1 más 0 y última componente la primera fila c sub alfa s sub beta más 0 más 0 segunda fila quedaría s sub alfa c sub beta más 0 más 0 c sub alfa más 0 y s sub alfa s sub beta la tercera la tercera la tercera la voy a hacer otra vez bueno en este caso la tercera es más sencilla nos quedaría 0 por coseno de beta más 0 por la primera componente sería 0 por coseno de beta más 0 por 0 más 1 por menos seno de beta segunda componente de la tercera fila sería 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0 y la última componente sería 0 por seno de beta más 0 por 0 más 1 por coseno de beta ya casi está finalizado el problema volvemos a sustituir la tercera matriz que es la que tenemos que multiplicar al resultado anterior recordad que todas estas matrices en este caso son matrices ortonormales tanto este resultado intermedio como las matrices iniciales son ortonormales bien pues vamos a seguir y que nos quedaría en este caso en este caso nos quedaría que como resultado vamos a hacerlo despacio como resultado final vamos a empezar por la primera fila empecemos la primera componente coseno de alfa coseno de beta coseno de gamma coseno de alfa coseno de beta coseno de gamma menos seno de alfa seno de gamma seno de alfa menos seno de alfa seno de gamma más cero segunda componente coseno de alfa coseno de beta menos seno de gamma ponemos el menos delante menos seno de alfa coseno de gamma más coseno seno por cero por cero y la tercera componente que nos quedaría esta es más sencilla coseno esta primera componente por cero más lo que sea por cero más coseno de alfa seno de beta por uno la segunda la segunda la segunda fila vamos a comenzar sería seno de beta perdón seno de alfa coseno de beta coseno de gamma más coseno de alfa seno de gamma más seno de alfa seno de beta por cero segunda componente sería seno de alfa coseno de beta con signo menos delante seno de gamma y ahora más coseno de alfa coseno de gamma más algo por cero y la tercera componente es algo por cero más algo por cero más seno de alfa seno de beta por uno y la tercera fila también es relativamente sencilla nos quedaría primera primera componente menos seno de beta coseno de gamma más cero por algo más algo por cero segunda componente menos seno de beta por menos seno de gamma por lo tanto los dos signos menos se van más algo perdón más cero por algo más algo por cero y la tercera componente es muy sencilla algo por cero más cero por cero más coseno de beta por uno y este es el resultado es decir esta es la matriz que nos permite describir el cambio de orientación conocer los tres ángulos de Euler y eso sí como se ha dicho anteriormente en ese orden predefinido utilizando sistemas de referencia móviles y Euler marcó siempre que la primera y última rotación siempre es en torno al eje Z ya para finalizar vamos a acabar dibujando dibujando esas tres esas tres son esos tres giros en ese orden dado en sistemas de referencia móviles una vez que hemos dibujado una vez que hemos dibujado la muñeca de Euler no lo he dicho pero supuestamente he dibujado inicialmente los sistemas de referencia los sistemas de referencia separados pero en teoría en teoría los sistemas de referencia tienen sus orígenes coincidentes es decir los dos sistemas de referencia el dos y el cero deberían coincidir en el mismo origen que el uno los he separado para para que se vea más claro los movimientos ahora lo que voy a hacer es dibujarlos coincidentemente por lo tanto ahora voy a hacer el dibujo con los sistemas de referencia dibujados con sus orígenes coincidentes superpuestos y nos quedaría en primer lugar dibujamos el vamos a dibujar el el inicial el cero el x cero y cero z cero y sobre ese hemos girado un ángulo alfa por lo tanto no nos va a quedar el segundo que era el verde vamos a dibujar este sería el uno giramos un ángulo alfa y aquí nos quedaría y su uno z cero coincidiría con z uno ahora cogiendo el eje y su uno estamos utilizando sistemas de referencia móvil cogiendo el último sistema de referencia al uno sobre su eje y su uno vamos a girar en este caso en este caso hemos dicho vamos a girar un ángulo gamma perdón beta la segunda operación por lo tanto como nos va a quedar el segundo sistema de referencia al azul nos va a quedar el mismo eje sobre y su dos sobre y su uno y luego nos va a quedar vamos a dibujarlo aquí este sería z2 y girando beta y aquí tendríamos x2 girando pues beta y la tercera rotación se realizaría con ángulo gamma sobre el último eje z sobre el último sistema de referencia al dos en su eje z cogemos el ángulo alfa perdón el gamma último y obtendríamos como resultado final vamos a dibujarlo en blanco gordo este sería el z3 y sobre ese giramos x2 para pasar a x3 vamos a dibujarlo ahí vamos a dibujarlo gamma y lo mismo haríamos vamos a dibujarlo más pequeño y 3 con un valor gamma este es el resultado el resultado de las de las tres operaciones de giro que contiene los ángulos de Euler y además implementado en sistemas de referencia móvil bien pues esto es todo gracias